Universalmente, milagro en Tailandia, la razón por la que era tan difícil salvar a los niños y al entrenador. Hola, yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez, y esto es Universalmente. Desde el pasado 23 de junio, 12 niños y su entrenador de fútbol quedaron atrapados en la cueva Tam Luang, en el noroeste de Tailandia. Se habían internado dentro para festejar el cumpleaños de uno de ellos, pero su excursión se transformó en una pesadilla cuando quedaron atrapados y no se supo nada de ellos durante nueve días, hasta que el 2 de julio fueron localizados. Se encontraban a casi cuatro kilómetros de la entrada de la cueva. Durante la estación lluviosa, es muy riesgoso visitar la cueva, y el equipo no pudo salir cuando comenzó una fuerte lluvia. Los niveles de agua aumentaron rápidamente en la cavidad y la entrada quedó bloqueada. Para ponerse a salvo, se adentraron en el sistema de túneles. El rescate se dificultaba debido a que había al menos cuatro zonas inundadas de la caverna, por lo que alrededor de 30 metros del trayecto debían ser recorridos mediante equipo de buceo. Varias partes eran demasiado estrechas e inaccesibles como para que pudieran pasar los tanques de oxígeno. Para llegar a donde se encontraban los niños, los buzos tardaban 11 horas en completar cada viaje de ida y vuelta. Debido a estas condiciones, los expertos estimaron que las tareas de rescate se prolongarían por semanas. La misión era muy peligrosa, y el riesgo que el equipo de fútbol corría quedó claro cuando un buzo, que formó parte de los cuerpos de élite de la marina tailandesa, murió después de llevarles provisiones, pero se quedó sin aire en camino a la salida de la cueva. El rescate era urgente, debido a que los niveles de oxígeno eran críticos y al pronóstico de que las lluvias empeorarían. Millones de litros de agua fueron drenados de las cavernas. Los niños recibieron un entrenamiento básico de buceo y nado. Después de eso, los rescatistas iniciaron la operación que comenzó el domingo 8 de julio, día en el que consiguieron poner a salvo a cuatro niños. El martes 10 de julio de 2018, se confirmó que los 12 niños y su entrenador fueron evacuados exitosamente. La maniobra consistió en que fueron sacados uno por uno, acompañados de dos buzos. Cada niño portaba una máscara y un tanque de oxígeno, mientras que en otras zonas podían caminar. Ahora, se encuentran en cuarentena debido a posibles infecciones respiratorias o enfermedades que pudiesen haber contraído, después de pasar más de 15 días en la obscuridad de las grutas, con bajos niveles de oxígeno y en una atmósfera húmeda. ¿Qué te parece esta noticia? Para quien no crea en milagros, parece que este es uno de ellos. ¿O tú qué opinas? Escribe en los comentarios. Si te gustó este video, no te olvides de dejar tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Universalmente. Si te interesa conocer más de la naturaleza, te invito a visitar el canal que se llama Mundo Animal. Encontrarás información divertida y emocionante. Mandamos saludos a quienes comentaron el video, planeta formado de diamantes y otras curiosidades del universo. Esteban Gamer111, Betzania Reyes, Guillermo da Costa, Alejandra Alejandra, José Estrada, Luis Felipe Tineo Mucha, Sef Zone. Visita el canal para gente inteligente Top 6. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Universalmente.